B61-420, es un Seat Leon modelo 2013 color rojo Esta moneda presenta daños en parte delantera, dañando fascia, marco radiador, faros, cofre Presenta daño en cristal para brisas Daño en bastidor, en el lado izquierdo Marca poco aceite, cuenta con su batería Continuamos con costado lateral izquierdo Presenta daño en estribo Puertas, aparentemente sin daño en puertas Presenta daño en lienzo Fase de trasera, aparentemente sin daño Costado lateral No presenta daño en puertas, ni lienzo Cadera con daño, daño en estribo Tiros eléctricos con daño en volante y tablero por bolsas de seguridad Este es el original de agencia y transmisión está en las vestidoras en tela Buenas condiciones Estrategios completos Andan con quemacocos Y eso sería todo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.